Auger que toma la borda, la borda a Vergencio, Vergencio a Neve levantó centro la para Cándido pero no la pudo acomodar cuando el pase era bueno le va arrestando la pelota Giovanni González estamos pasados la hora, el primer tiempo ataca Peñarol gran pase a Canovio, emprende veloz carrera Canovio se viene Canovio de la punta al medio lo va a marcar al medio y le escapó Canovio Canovio alba a Canovio, gran jugada ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! le dije, le dije que estaba al tanto gran, pero gran, pero gran jugada y lo va a dar por Giovanni González por el jugador Canovio que definió en forma formidable y Álvaro Martínez gran jugada merece Peñarol a los 46 minutos de juego en el último instante del primer tiempo justicia en el gran parque central favorable a Peñarol un golazo aurinego, gran toque, gran velocidad, gran sorpresa lo merecía Peñarol y Canovio decretó la apertura del score Peñarol 1, Nacional 0, Canovio autor de un golazo se cierra la primera parte en el clásico con justicia y es a favor del equipo de Peñarol que ha sido más en la actitud, en la vemencia, en la potencia de los jugadores y también teniendo el balón fue de menos a más y luego neto dominador del partido ante un equipo de Nacional nervioso que impávido ve como el equipo aurinegro maneja los hilos del partido bien por Canovio que ha hecho un gran partido por el flanco derecho buena combinación, la clásica pared arriba y al ángulo gana bien Peñarol 1, 0 un clásico grito sublime de gol con Daniel López Moroy devuelve la pelota al guardameta Rollet violentamente a campo del conjunto de Peñarol saca como viene violentamente también la pelota Valentín Rodríguez pelota que viene por el sector central de la cancha la busca para Peñarol y va llevando Trindade cruza la mitad de la cancha ataca Peñarol pelota para Rodríguez va por la izquierda mano a mano con Méndez quiere escapar el de Peñarol se viene de la punta al medio escapó de uno, escapó de otro pasó gran jugada está tiró gol 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 de Peñarol gran pero notable jugada personal e individual del Chico Rodríguez entró por la izquierda bailó, tío, se fue desanuncié el tanto venía festeja Peñarol ganan el gran parque central 2 a 0 merecidamente al final del primer tiempo Canovio al final del primer tiempo Rodríguez Peñarol 2 Nacional 0 y Peñarol la vieja frase la implanta en el parque central toro en mi rodeo y torazo en rodeo geno se ha hecho un triunfo magnífico el equipo aurinegro una gran noche y que fue toda Mirasol único equipo en el campo de juego en la actitud en el juego en cómo lleva la pelota y un muchacho de 17 años señores se llama Valentín Rodríguez pasó a 3 y la mandó a guardar gana bien Peñarol y va a ganar 2 a 0 el instante sublime del gol clásico supremo con Daniel López Moroy bueno ahora lo que hay que esperar estos últimos 2 o 3 minutos de descuento es el festejo que va a tener los jugadores de Peñarol aquí en el parque central que por primera vez en la historia del fútbol profesional ya en el segundo partido clásico le gana Peñarol la nacional aquí en su casa 2 a 0 llegó a Uruguay la marca número 1 en accesorios de celulares de Asia y Europa XO cables auriculares carga rápida representantes para Uruguay celulares 18 estamos en Instagram y Facebook XO accesorios Uruguay celulares 18 pero aparte hay una cosa Nacho creo que con esto prácticamente cierra la serie casi porque 2 a 0 de visitantes es un disparate si tendría que ser algo catastrófico además si sostiene el 80% el nivel que mostró hoy Peñarol contra este equipo de nacional ya está está del otro lado te interesa de la última busca salir pero no puede ha sido vencido totalmente por Peñarol esta noche futbolísticamente y anímicamente dentro del campo de juego aquí en el parque central que siempre se pidió y se buscó y se siguió a decir lo dije yo todo el partido viene el segundo en cualquier momento de Peñarol y ha llegado el segundo en el final en los descuentos del primer tiempo en los descuentos el primer tiempo el primero en los descuentos el segundo tiempo el segundo tiene la pelota Memde falta un minuto y medio de los descuentos Peñarol se va a llevar el clásico merecidamente lo dominó ampliamente la nacional esta noche la pelota viene larga corre Ocampo por aquel sector se para Ocampo busca centro Ocampo quiere escapar Ocampo lo marcaron le quitaron y ya le quitaron la pelota a Ocampo que no anduvo absolutamente nada no aparecieron ni Ocampo ni Vergesio bueno no apareció nadie en la nacional prácticamente va a venir otro centro vino centro cabeció Vergesio está gol 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 de nacional bueno descontó Vergesio apareció por fin yo le decía recién no aparece nadie en la nacional no aparece Ocampo no aparece Vergesio bueno y decretó descontando descontando para que la victoria no fuera tan amplia acá en el gran parque central descontó Vergesio Peñarol 2 nacional 1 descontó Vergesio para darle un poco de esperanza en la revancha nacional aparece el goleador tricolor para un nacional que no lo merece pero en la virtud de Vergesio el argentino que se eleva la peina y la coloca en el ángulo achica la diferencia seguramente tarde pero vale por el global el instante sublime del gol clásico supremo con Daniel López Moroy